La idea nace de la necesidad, del hambre, de los compañeros que hoy por hoy se están viendo en una situación terrible. El año pasado sobrevivían con 300 pesos, hoy siguen ganando lo mismo. Y bueno, la idea nace de... yo le fui a hacer la propuesta a Monseñor que él venga a dar una misa para que triunfe lo legal, para que triunfe el transporte legal, para que nosotros podamos trabajar más, para pedirle adiós. Monseñor, que es una gran persona, le gustó la idea. Y bueno, él va a venir a dar la misa para que los trabajadores puedan estar un poco mejor y pedirle adiós. ¿Le va a entregar un recuerdo? Sí, le vamos a entregar un recuerdo cuando él casó a un compañero taxista acá en nuestra capilla. Le vamos a entregar este recuerdo porque bueno, él se brindó, la verdad que él siempre cuando uno lo convoca, cuando la gente lo convoca, él está, así que bueno, le vamos a entregar un recuerdo y agradecerle a nuestro obispo que lo queremos mucho y bueno, que siempre lo tenemos, agradecerle porque él va a dar una misa acá y nosotros los taxistas somos creyentes y estamos mal, la verdad está mal el sector, está mal la actividad y está mal el país. ¿Qué es lo que más los está perjudicando? El transporte ilegal, la falta de trabajo y lo caro que están los alimentos. Ahora hablamos de alimento, no hablamos de otras cosas, de comida. Todo eso nos perjudica mucho.